La participación del asambleísta Jaime Olivo, quien representa a la provincia de Cotopaxi por Pachacuti. Al ser miembro de la Comisión de los Derechos Colectivos, y por qué no decir este proyecto de ley orgánica enviada por el señor Presidente de la República para corregir los flagrantes atropellos de hecho y de derecho contra la libertad de expresión y pensamiento, consideramos positiva esta acción del señor Presidente de la República. Señora Presidente, desde el inicio se mantuvo que la comunicación era un derecho humano y más no un servicio público, razón por la cual el tiempo nos ha dado la razón a todos los ecuatorianos de que la libertad de expresión, de opinión y de pensamiento es un derecho humano reconocido en los instrumentos internacionales, como ya lo dijo el señor Presidente de la Comisión. Lamentablemente hay que decir, esta ley orgánica de comunicación ha sido la más rígida, la más antidemocrática, porque sus disposiciones conspiran abiertamente contra las bases de la democracia, en especial contra la libertad de pensamiento y de expresión. Señores asambleístas y compañeros, este proyecto de reforma a la cual se ha construido, gracias al consenso de todos los compañeros, y aspiramos que el Pleno de esta Asamblea ratifique las reformas, los cambios que hemos puesto en conocimiento del Pleno. Ya lo dijo el señor Presidente, se ha escuchado voces de la sociedad civil, de los académicos, de los intelectuales, de las organizaciones, como ya lo dijo el representante de los pueblos y nacionalidades, nuestro compañero Apauqui Castro, esta institución de la Supercon, que lamentablemente todos sabemos que fue en el uso y abuso para perseguir y sancionar a quienes no estaban de acuerdo con la tesis ideológica de un movimiento o partido. Y por eso se violentaron los derechos más fundamentales, el derecho a la igualdad, porque ustedes saben, el ex-superintendente, el señor Carlos Ochoa, él mismo investigaba, sancionaba, era juez, él mismo iniciaba las denuncias de oficio. Entonces, en un Estado constitucional, en un Estado democrático, no puede haber un funcionario por encima de la Constitución y mucho más por encima de los derechos humanos. Porque esto transgrede, esto es incompatible con la institucional democrática. Nosotros aquí no vamos a decir de que esta reforma soluciona o es la solución de todo. Conocemos y sabemos que hoy, por lo menos, para reformar esta ley orgánica, se ha escuchado lo que anteriormente no se escuchó a nadie. Ustedes saben los procedimientos que esta institución de la Supercom siempre fueron inconstitucionales, existiendo acoso judicial, administrativo, a periodistas, a académicos, que lamentablemente el Estado tiene que aprender, el gobierno tiene que aprender a escuchar a todos. Así es la democracia. Otros estarán en contra, otros estarán a favor, pero ahí se construye la democracia. Porque caso contrario, las confrontaciones no tienen que ser personales, tienen que ser de propuestas, de ideas. Ahí tiene que ser la confrontación. Y si es que reconocen los errores del pasado, mucho mejor. ustedes saben, nunca hubo una llamada de atención anteriormente cuando se ultrajaba los derechos humanos, los derechos constitucionales, como es la libertad de expresión. Jamás dado de que realmente la comunicación tiene que ser un derecho a realizar en forma independiente, sin presiones. Realmente tiene que construirse ese estado de comunicación intercultural, plurinacional. una comunicación diversa. Porque lamentablemente, digo lamentablemente, si no estamos de acuerdo, lo mínimo que podemos hacer es ayudar a construir una ley que vaya no para los asambleístas, sino más bien para el pueblo ecuatoriano, para la comunicación. Acerca del hinchamiento mediático, desde el año 2008 hasta el año 2016, se registraron mil quinientos treinta y ocho agresiones contra la libertad de expresión con la figura del hinchamiento mediático. Entonces, yo me pregunto, lamentablemente, los medios públicos e incautados desacreditaron a personas de modo sistemático a políticos opositores, a académicos, a periodistas, a instituciones seleccionadas que expresaron de manera diferente del pensar político, económico y social. Y me van a decir que no es cierto, voy a dar un caso concreto con ejemplo, donde se dio el hinchamiento mediático que no pudo tener curso legal por el bloqueo del Estado, ocurrió contra la ex-candidata presidencial Marta Roldós, a quien en reiteradas exposiciones le desacreditaron. Se obtuvo ilegalmente conversaciones telefónicas y correspondencias electrónicas sin consentimiento, violando su derecho a la privacidad. Por lo expuesto, los ciudadanos denunciantes, líderes de opinión o actores políticos quedaron en estado de indefensión. En el momento que se convierten en sujetos, más bien fueron estereotipados y discriminados y por este motivo es necesario la supresión de esta figura contrario a los derechos humanos, ya que impide el desenvolvimiento de la libertad de expresión, pensamiento y opinión. En el mismo periodo, se registraron 263 procesos legales contra periodistas y medios mediante diversas causales penales y administrativas, razón por la cual esta figura tiene que ser expulsado del ordenamiento jurídico como es de la ley orgánica de comunicación. Los concursos, nosotros aspiramos que los concursos sean públicos, transparentes, honestos, eficaces, simplificados y que puedan acceder de manera objetiva, libre, sin que nadie pueda decir de que tal ciudadano, de que tal grupo o organización pueda acceder, sino más bien que se dé un concurso de frecuencias transparentes, porque, lamentablemente, si no se da un concurso transparente, violentarían nuevamente el derecho a la libertad. otro avance importante, consideramos y aspiramos que este pleno de la asamblea se ratifique y se pueda apoyar en la estructura de la Cordicón. Están ciudadanos, están representantes del Ejecutivo, de los medios de comunicación y sobre todo los representantes de los pueblos nacionalidades afroecuatorianos, porque de esa manera, de esa manera se puede considerar que existe un equilibrio de la representación de sectores vinculados a la comunicación, ¿para qué? para garantizar la protección de derechos y sobre todo para canalizar la participación ciudadana con enfoque intercultural y plurinacional. Razón por la cual acerca del reconocimiento de los medios comunitarios a la cual debo agradecer a todos los miembros de la comisión yo dije de que aquí las confrontaciones no tienen que ser personal, me ratifico, las confrontaciones para el país para construir una ley tienen que ser con ideas, con propuestas, respetando el derecho ajeno y por qué no agradecer a todos los miembros de la comisión en la cual de diversas tendencias ideológicas apoyaron y han apoyado y aspiramos el apoyo pleno de la asamblea acerca de los medios comunitarios. No es que los medios comunitarios recién aparecen en esta constitución por el legado... Terminó su tiempo señora asambleísta le pido por favor ir concluyendo. Un minuto señora presidenta muchas gracias. Estos principios de la interculturalidad y de la plurinacionalidad es a base del trajinar de la lucha de nuestros antepasados como Fernando de Aquilema, Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango. En base de esas luchas mediante esta acción afirmativa que se reconoce aspiramos que de alguna manera nos repare en el reconocimiento de estos derechos. Finalmente señora presidenta en diez segundos debo manifestar en la transitoria en la transitoria debería incluirse señor presidente acerca acerca de que no que en el plazo de ciento veinte días a partir de esta aprobación y de la promulgación llame la autoridad competente al concurso de frecuencias de los medios comunitarios. Razón por la cual solicito el apoyo de todos y que tengamos una comunicación una libertad de expresión incluyente transparente intercultural y diversa. Muchas gracias señora presidenta. Muchas gracias señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta.